Viajar es más que visitar lugares, es explorar el mundo con ojos de aventurero. Es dejarse sorprender por la belleza de paisajes desconocidos y sumergirse en la diversidad de nuestras tierras. Y hoy estaremos visitando algunos lugares turísticos en los alrededores de Tona, municipio de Santander, Colombia, que bajo su jurisdicción se encuentra el corregimiento de Berlín. Limita al norte de los municipios de Charta y Betas, al sur de Santa Bárbara, Piedecuesta y Florida Blanca, y al occidente de Bucaramanga y al oriente del departamento del norte de Santander. Tiene una extensión de 343 kilómetros, se encuentra entre los 1.100 y los 3.700 metros sobre el nivel del mar y posee temperaturas medias entre los 6 y los 22 grados centígrados, predominando los climas fríos a muy fríos. Ahora sí, empecemos con el video. Para empezar, estaremos en las cabañas Los Frailejones de la Loma. Están ubicadas por la dirección de Berlín, vía Bucaramanga, kilómetro 54. Este hotel, además de ser diferente y parecer una cabaña con diseño de casa de juguete, te ofrece vistas increíbles, cocina, jardín, calefacción, habitaciones familiares y libres de humo, también un parque en privado en el alojamiento y una zona barbecue. La casa entera tiene un tamaño de 60 metros cuadrados. Este hotel sin duda es un lugar donde te desconectas de la ciudad y te conectas con la naturaleza. En lo personal, me gustaron mucho. Son bastantes acogedores, únicos y que te sacan de la cotidianidad. Eso sí, si eres amante del frío, este lugar es para ti. Y que no se te olvide llevar más de un abrigo, guantes y gorros para el clima frío. Me lo agradecerás. Continuamos con un sitio donde puedes realizar diversas actividades en un día o más si lo deseas. Refugio Piedra Parada, el único ecorrizor en la zona, ubicado en el kilómetro 57, entre la vía Bucaramanga y Cúcuta, 5 minutos antes de Berlín y 10 kilómetros después del peaje El Picacho. En este lugar completamente aislado del ruido y la contaminación de la ciudad, podrás encontrar un lago donde podrás dar un recorrido en bote, senderos ecológicos donde podrás realizar caminatas tranquilas y a gusto, recorridos en bicicleta, cuatrimotos, zona de restaurante tipo buffet y sus cabañas o pots. Un hospedaje inspirado en la cultura escocesa. Y para bajar un poco la temperatura de sus visitantes está el Eco Spa, una zona de relajación, calefacción y bastante acogedora. Sus precios se ajustan a la experiencia que solo vivirán allí. Si deseas más información detallada sobre este lugar, te invito a que veas mi video enfocado en Refugio Piedra Parada, un recorrido más a fondo de este hermoso lugar. Te aseguro que no te quitaré más de dos minutos. Terminamos dando un llamado de rescate para la represa de Berlín, que hasta los años 90 fue una zona turística y hoy, menos de la tercera parte de sus casi tres hectáreas y media permanecen anegada y cubierta de pura vegetación acuática, neutralizando el encanto de este paisaje natural y que además está contaminado. La represa fue construida a mediados del siglo pasado, bajo la presencia del general Rojas Pinilla. A mediados de los años 90, su principal atractivo era el espejo de agua cristalina y fría de alrededor de 35.000 metros cuadrados, formados por una represa cuya caída es de 7 metros de altura, el cual aún deja pasar el imponente río Jordán. Decenas de turistas pasaban sus fines de semana tirando un suelo en la vieja represa, haciendo caminatas y admirando una gran riqueza de flora y fauna, hasta que la contaminación del Jordán fue dañando la laguna y la gente no volvió más. Y hasta las aves que paraban a alimentarse en el embalse, se fueron poco a poco, disminuyendo drásticamente. Esto nos pone a pensar de que la naturaleza no solo nos provee de recursos, nos enseña lecciones valiosas, nos enseña la importancia de la resiliencia, la adaptabilidad y la interdependencia. Nos muestra que somos parte de algo más grande, que nuestras acciones tienen consecuencias en el mundo que nos rodea. Pero más allá de las acciones individuales, necesitamos unirnos como sociedad para proteger nuestro ecosistema. Necesitamos leyes y políticas que promuevan la conservación, educación que fomente el respeto por la naturaleza y empresas comprometidas con la sostenibilidad. Y así concluimos este valioso mensaje. Esto y más en Production Digital Films. ¡Suscríbete al canal!